Otras hablaron también, siguen hablando y siguen aliándose con Sofía Aragón, como por ejemplo... Fíjate que Paola Torres, Miss Earth México del 2019, también habló fuerte y contundente contra Lupita Jones. Adelante. Quiero hablar y quiero unir nuestras voces como mujeres, porque yo en un momento también estuve ahí, en una situación muy similar a la de Sofía, tanto como participante y como reina. Lo que vimos y escuchamos el día de ayer en el live de Lupita Jones me parece sumamente triste, indignante, incómodo y vergonzoso que siendo la primera mujer mexicana que cambió la historia y que nos representó como país en un concurso internacional, sea la misma que hoy nos ataque de una manera tan arrogante y tan poco ética. Porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean. Y de todas tengo para hablar, de todas. Pero créanme que sí, calladita me veo más bonita. Es mejor para ellas que yo no hable. Porque yo sí empodero. Soy una mujer que construye, no destruye. No, Lupita, no construiste ni empoderaste absolutamente a nadie. Al contrario, intimidaste y amenazaste a las participantes sin que lo notaran. Porque estamos tan acostumbrados a la violencia que incluso la defendemos. Hay que aclarar que Lupita tiene 250 mil dólares para manejar ese dinero. Y en otro momento del video, Lupita... ¿Para el concurso? Para el concurso, claro. Tiene ese presupuesto. Porque el video te dijo. No, ella dijo que hasta ella pagó con su propio dinero alguna cirugía. Porque además las extorsiona con que les conoce las cosas de atrás. Claro. Primero las hace mises y después las extorsiona con lo que saben, con que no tenían los dientes que tenían, que no tenían las narices que tenían. Además de la aberración de que estas chicas se operen para un concurso, ¿no? Claro, y en nuestras redes sociales Chisme en Vivo les vamos a poner las fotografías de cómo tenía Lupita la naricita de chilebola. Cuando, obviamente, les vamos a poner hasta fotografías donde se le ve con el parche cuando la preparaba Gustavo Castañeda. Pero fíjate que no son las únicas mises que han hablado de Lupita mal. También está Cintia de la Vega, que en el 2011 fue ganadora, como Sofía Aragón. Jimena Navarrete. Paola. Con todas ha salido de pleito. Y ojo, en este video, también se lo vamos a poner en nuestras redes sociales, se ve cuando Lupita le está amenazando a las chicas. Y una persona que trabaja con él, que ya le está investigando el güero cabaretero, le dice, y golfas, imagínate. Se llama Marco Bautista Aragón y es su partner, su partner en equipo de Elaine Studio. Y luego, lo más delicado, comadre, es que cuando le dice así, Lupita asiente con la cabeza. Señores. ¿Cómo permites eso, Lupe? Cuando volvamos, ya está en libertad de hacer Gómez y tenemos una sorpresa para los televidentes de Estrella Media. ¡Vamos! Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.